Aquel neno labrero Que percorreu tres mundos Un minguén con fames Fame de ver el mundo Tipando una lama Cus tocos do a vos Santiago A la colleu una bolsa camiño Chea de soños de pandemillo Vais e valvino Tras de Pepe Llante dos bois Abrindo redos E carreiros Pros que veñan despois Neto da alegre mar y pepa Núbre brancura de seixo No corazón amor alísegués A memoria dun neno La veo Esperando o leiteiro Co frío tamañá Al nai erotempero Lo que deixaba atrás Cantos de lembranza Na súa mente ya rebobá Coma tres bolforetas Sua Galicia donan A ese valvino Tras de Pepe Llante dos bois Sabrindo redos Sabrindo redos E carreiros E carreiros Pros que veñan despois Neto da alegre mar y pepa Núbre brancura de seixo Corazón amor alísegués Na memoria dun neno La veo Era balvino Era balvino Era balvino Albino soñador Era balvino Era balvino Era balvino Balvino soñador País de Balbino, tras de Pepe, de ante dos voces Ando lejos, de carreiros, los que venían después Neto de alegre mar y pepa, no abre la cura de seis No corazón, amor, anís y egres, la memoria de un neno Pouco a miña bolsa, chea de pan de millo E cos socos que me fixo, meu avó Santiago A traballar as leiras cos bois, pola fresca da mañá